Música Qué cobarde eres, ya vi el miedo que me tienes Te vi de suponerlo, pero no quería creerte Me duele lo que hiciste, lo aceptaste y estoy muy triste Pero esto se pasa contra el líquido en la panza y eso haré Por tu culpa y tomaré Nomás aclárame qué dirás cuando te preguntes si estás muy a gusto Si ya me olvidaste, si ya no me extrañas, qué contestarás Que inventarás frente a tus amistades para que no sepan lo que te sucede Que argumentarás cuando el dolor te invade y tengas que pagar El precio de la soledad Música Me duele lo que hiciste, lo aceptaste y estoy muy triste Pero esto se pasa contra el líquido en la panza y eso haré Por tu culpa y tomaré Nomás aclárame qué dirás cuando te preguntes si estás muy a gusto Si ya me olvidaste, si ya no me extrañas, qué contestarás Que inventarás frente a tus amistades para que no sepan lo que te sucede Que argumentarás cuando el dolor te invade y tengas que pagar El precio de la soledad Música 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 Vete aunque tenga que hacer mañana cien canciones pa' que vuelvas Música Vete porque para retenerte la verdad ya no soy quien Nunca he sido a fin de que el amor viva entre paredes y sedas Y se diferenciar perfectamente lo que está mal y está bien Vete acostumbrando a que tus celos no se harán una costumbre Porque hasta la cumbre no se llega con tanta inseguridad Música Vete porque estoy hasta la madre de habitar entre la lumbre Música Y más en estos tiempos donde hay menos equidad Vete y si te vas, vete sin hacer preguntas, vete en paz Vete con la firme idea aunque hoy no veas ni lo creas hacerlo Correcto y este justo es el momento para que te vayas Una cosa más, cuando te alejes no voltees para atrás Mira que puedo retractarme y olvidarme de lo que era te estoy pidiendo Y ya estoy viendo como corro a recuperarte Y así no es Música Música Vete y si te vas, vete sin hacer preguntas Vete en paz y vete con la firme idea aunque hoy no veas ni lo creas Hace lo correcto y este justo es el momento para que te vayas Música Ya no aguanto más El infierno sigiloso que me das No hay viernes que no me doy viernes Y del sábado ni hablamos Ya no puedes verme con las llaves en la mano Porque a donde vamos Y tu no vas Vete y no lo digo Para que te vayas de la casa Si esa es tuya mas que no quiero Terminar en una patrulla Con un sinfín de cargos inventados por tu mente Mente machia délica Sin risos ya de paso No se ni en que momento Si enredarme entre tus brazos Y cuando fue que me volvió un adicto de tus besos Mejor me callo porque si le sigo hasta regreso Música Yo todo lo doy O mejor dicho lo daba porque esto se va a acabar hoy Antes que no haya retorno mejor de tu entorno me voy Decidido estoy Decidido estoy Y es que me cansé De tu egoísmo de pan con lo mismo agotado te de Aquel gramo de paciencia con tu indiferencia se fue Y yo con él Hasta el mas iluso necesita un que otro niño Un es pero este el bien un como se encuentra mi niño No hay camino un grave error por cometer La falta de cariño Y llegó el gran día en que la vida tocó mi espalda Y me dijo no persigas una falda Tarde o temprano verás que no es buena inversión Música Y hasta el mas iluso necesita un que otro niño Ya te quiero ver Ya te quiero ver como se encuentra mi niño Y va camino un grave error por cometer A falta de cariño Música Y llegó el gran día en que la vida tocó mi espalda Y me dijo no persigas una falda Y terminé comprobando que tengo razón Que así fue que te arranqué Que así fue que te arranqué De un solo golpe mi vida No hay demasiado que hacer Cuando no ves la salida No me dejaste opción Realmente no hubo opción Más que la despedida Música A buena hora parece Lo que vivimos fue insano Gracias a Dios desperté Y me di el freno de mano Si crees que te perdí Debes saber que hoy sin ti Y es demasiado lo que gano Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y que la pena no te embargue lo digo de corazón Que de nostalgia no te embriagues cuando veas aquel sillón Ay, que los besos que te falten los encuentres siempre en él Porque aún te quiero, te repito, no veas el sillón aquel Porque ahí me vas a encontrar y te pueden traicionar No se arranca esta mujer que es que es lo más verdura Ay, que de memoria la piel Y en eso no hay nada más Y lo que quisieras saber Yo solo espero que él te quiero que te dijo si es real Porque si no es así lo estás haciendo mal Haré un esfuerzo porque no me gane a mí la tentación Pero aunque pase lo que pase no me gane a mí la tentación Porque ahí me vas a encontrar y te pueden traicionar No se arranca esta mujer que es lo más natural Y en eso no hay nada más Lo que quisieras saber Lo que quisieras saber es que le vas a inventar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Me pidió que le escuchara Que me calmara y no era lo que parecía Onde estés y para idiotas estudiará Me dijo para y bájale a tus groserías Le dije ya no eres nadie Pa' corregirme mucho menos por ordenarme Y que si un día quisiera aprender principios Seguramente buscaría en otra parte Y cegado por el coraje Le imprimí más ironía a mis palabras Ese día me puse mi orgullo de traje No me importó que su mejilla se mojara Y aunque la charla fue breve Duró lo suficiente como para herirla El momento me costó de entenderla Y ahora como le hago para conseguirla Borracho le dije vete Hoy vuelvo insano como diablos la regreso La extraño tanto y no creí que iba a decirlo Pero me muero porque me regalé un beso Estoy pagando Y es alto el precio Y sin entrar mucho en detalles Pero le dije hasta de lo que iba a morirse Y es que mi orgullo no tenía presupuestado Lo pronto y lo tanto que iba a arrepentirse Y hoy día siguiente la cruda Me despertó con unas cuantas verdades Con un par de antecedentes de culpa Y una probada de mi propio chocolate Borracho le dije vete Hoy vuelvo insano como diablos la regreso La extraño tanto y no creí que iba a decirlo La extraño tanto y no creí que iba a decirlo Pero me muero porque me regalé un beso Estoy más solo que el mismo sol Y tengo deuda, debo un perdón Y ya enseñé lo que iba a decirlo Yo di epic Y en definitiva, esto es definitivo Y es que nuestro adiós ya tiene nombre y apellido Fue lindo mientras fue, pero ya no se debe Porque de poder Seguro que se puede En definitiva y definitivamente Voy a extrañar tus besos y tu forma diferente Y hacerme el amor de tu figura exacta Porque lo que me hacías tú A ella aún le falta Si todo tiene un porqué Porque en los otros no encuentro respuesta Y asimilar Que llegamos tan caray Como me cuesta Y si todo tiene un final Porque este tiene que ser tan duro Quien inventó las reglas Si nos conociera Las cambiaría Te lo aseguro Y el ruido del adiós Lo prefiero en silencio Y si todavía tengo opción Aún no lo des Tengo una sorpresa para ti Insignificante Pero creo que te puede gustar Antes de decirme Antes de decirme Me gustaría Brenda Por mi sorpresa Por tu sorpresa ¿Qué? ¿No te gustó? Si todo tiene un porqué Si todo tiene un porqué Si todo tiene un porqué Porque a los otros no encuentro respuesta Y asimilar Que llegamos tarde Caray Como me cuesta Y si todo tiene un final Porque este Tiene que ser tan duro Quien inventó las reglas Si nos conociera Las cambiaría Él lo aseguró El ruido del adiós El alma me taladra Tú tienes algo que yo no La última palabra El alma me taladra Los áreas El alma me taladra Que difícil es la vida cuando existe incertidumbre Y que feo sabe la muerte cuando se hace por costumbre Hasta mi cuerpo arribaron visitas inesperadas Una se quedó conmigo, las otras iban de pasada Unas caras con asombro y otras más desfiguradas El doctor viene en camino, de seguro ya no tarda La esperanza seguía viva, pero la sangre me abandonaba Preguntaba por mi estado, pero nadie contestaba Con la mirada hacia el techo Y una movilidad nula, la ansiedad y el desespero Con el miedo se acumula ¿Cómo pasaron los hechos? Preguntaba peritaje, señor Ahora le contesto, solo dejé que la cuaje Y es que ¿cómo se prepara para dejar esta vida? Si yo no compré boleto y ya estaba de salida Quisiera ser catarino pa' curarme con saliva La esperanza se quedaba, pero el tiempo se me iba Con la calma por minuto Y el suero por segundero Como una fiera encaulada a punto de perder el cuero El doctor ya está llegando Preparen bien al paciente Paciencia es lo que no tengo Espero y no haya inconveniente Por si acaso no la libro Algo más quiero pedirles No me entierren, no me cremen Por si ya no quiero morirme Y es que en casos como este Siempre tiendo a arrepentirme Ya se me acabó el papel Es tiempo de despedirme Tus lágrimas parecen sinceras El rima, el corrido evidencia El dulce sabor de la derrota No sé si estoy sonriendo de miedo O es que sencillamente disfruto Tu arrepentimiento a cuenta gotas Tus lágrimas parecen sinceras Tanto que pienso muy seriamente En ya levantarte el castigo Yo no sé aquí quién es el que pierde Pero dime si acaso eso importa Yo no puedo estar ya más sin verte Si tan solo hubieses escuchado Fueras aceptado mi perdón Al final también soy ser humano Tal vez si no usaras maquillaje Sería un poco menos evidente El desgastamiento en tu persona Quizás si no te ganara el coraje Jamás te hubieras ido de viaje Y tendría otro título a esta historia Tus lágrimas formaron un río Tu adiós a mí me dejó un desierto En el que casi moría de frío No me dejas otra alternativa Que rodear tu cuerpo por mis brazos Y secar con besos tu mejilla Si tan solo hubieses escuchado O hubieras pedido explicación Tal vez mi argumento habría importado Si el cielo no estuviera tan gris Y el invierno a punto de llegar El diálogo no tendría sentido Si la visita fuera casual Si hubieses tardado un poco más Al corazón le haría caso mi son Tal vez si no usaras maquillaje Sería un poco menos el deseo Que me está orillando a darte un beso No sé si numeras ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Tú que ya das por hecho que hemos terminado No tienes derecho pero sin embargo quieres divulgarlo Y ese es el problema Tú das por terminadas conversaciones que aún no se concluyen También eso influye en este disturbio Y ese es el problema No me cambies de tema, sabes que el problema no solo es mío Es de los dos y repercute más en ti Y mientras tú te ocupas de delegar culpas Yo me preocupo por ser feliz Deberías de aprender a mí El problema es que cuentas al revés Y ensucias mi nombre una y otra vez Y esa estupidez a mi moral la pone en duda No te quedes muda, sabes que es la verdad Y es que no es tanto, es el problema Me viene y me va a ser el malo del tema Lo que me da rabia es que yo se aprendí a quererte Es no lo suficiente como para rogar Como para rogar Estoy hasta mi madre le está preocupando Así que por lo tanto yo me voy Pa' que ahora se hables con razón Y como tanto te urge terminar conmigo Por eso el motivo de mi decisión Te repito la explicación El problema es que cuentas al revés Y ensucias mi nombre una y otra vez Esa estupidez a mi moral la pone en duda No te quedes muda, sabes que es la verdad Y es que no es tanto, es el problema Me viene y me va a ser el malo del tema Lo que me da rabia es que yo se aprendí a quererte Es no lo suficiente como para rogar Como para aguantar Se llegó el momento Ya ni escogí la madera Ya ni escogí la madera Hace mucho tiempo Estaba en lista de espera Nunca me detuve A organizar mi sepelio Cuantos invitados Y tan de repente Se apagó la luz Nuevo domicilio Y entre la tumba y la cruz Al clan de los puertos Ahora soy nuevo agresado Hoy oficialmente Comenzará mi legado A llevarse a cabo A la luz 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 Y a la luz Quizás fue un cualquiera, pero nunca del montón Y el que ahora me muera, no me quitará ese don Y yo tuve la culpa, porque sabía que era mortal Pido una disculpa, por no atacar ese mal Si ya estaba enterado, que era alérgico a la muerte ¿Qué hago en este sitio, donde ahora ya es muy inerte? Bajen la caja, ya no les daré más guerra Y sin piedad, échenme un puño de tierra Y la sierra Música Por hoy a mí, a mí se me acaba de acabar el mundo Este mundo de los cegos, que como saben El rey siempre es el huerto Yo ya estaba condenado Y voy a seguir esperando sus regalos El día de los muertos Llórame Porque pa' que me consigas, ay, qué difícil ve estar Rezaré Al santo que más adores o a quien tú más fe le tengas La vas a necesitar Y si te consuelo Me hago devoto del mismo Porque de verdad si vuelvo Se dará por confirmado que sufro al alfabetismo Llórame, llórame mucho Súfreme hasta que te duela Hoy comienza tu fracaso Sabes que es lo peor del caso Ya se ve el que te consuela Hoy arrancan los recuerdos De poquito hacer estragos Hoy sabrás la falta que hago Música Música Y es que si te lo perdono Yo no voy a perdonarme Hoy después de tanto y tanto Llevo el final del encanto Y es tarde pa' valorarme Piénsame hasta que te canses Eso no va a ser que vuelva Antes que el rencor avance O que la rabia me alcance Es mejor que te devuelva Brindemos por el futuro Y que comience el festejo Ya se acabó tu complejo Y si te cumple el milagro Me hago devoto del mismo Porque de verdad si vuelvo Se dará por confirmado Que sufro al alfabetismo Llórame y llórame mucho Sufrenme hasta que te duela Hoy comienza tu fracaso Y sabes que es lo peor del caso Ya se va el que te consuela Pero todavía no llores Que no ves que no me he ido Bailemos el vals del olvido Que no ves que no me he ido Con la novedad de que ya te olvidé Y ya no me interesas Mi arte de serte fiel De besarte los pies Y de estar tras tus rejas Y como la ves Y dejamos caer el orgullo a pedazos Hay que reconocerlo Nuestro no se dio Fuimos todo un fracaso No voy a apostar en toda mi libertad A un amor inconcluso Y voy a firmar mi carta de retiro A tu vida renuncio Me voy a colgar el café de soltero Y salte a lucirlo Y esta noche me estreno Y espero que tu También hagas lo mismo De plano el amor se acabó Entre tu y yo Y he luchado bastante Por mi no quedo Por mi no quedo El problema es que tu Jamás colaboraste Y ya no te quiero Para ser sincero Con la novedad Y anda suelto un amante Con la novedad Mi general Con la novedad Que para mi rogar Nunca ha sido mi fuerte Que te vaya muy bien Después de todo el mal Te deseo buena suerte Yo voy a intentar Encontrar un lugar Donde me sienta alegre Y creo que al parecer Tal vez ya lo encontré Y se llaman mujeres No voy a apostar Toda mi libertad A un amor inconcluso Y voy a firmar Mi carta de retiro A tu vida Renuncio Me voy a colgar En el café de soltero Y salte a lucirlo Esta noche me estreno Y espero que tu También hagas lo mismo De plano el amor Se acabó entre tu y yo Y he luchado bastante Por mi no quedo El problema es que tu Jamás colaboraste Y ya no te quiero Para ser sincero Con la novedad Que anda suelto Un amante Ah como nos cambió La vida Ay no más Para las de harina Desde morro Trabajando En la vida Quería hacer algo Los chingazos Aguantando Poco a poco La vamos armando Que Chihuahua Es mi raíz Mucho gusto Me presento Si el voto Va a servir Cinco cuadrillas La verdad que cargo Acá en Missouri Donde radicamos Un paso perseverante Lo que me hizo Salir adelante Soy de un pueblo Muy chiquito Pero me enseñaron A pensar en grande Tan solo era un morrito Cuando me vine Para los United La perreamos Ni machín Muchas veces Ni dormir Pero poco a poquito El cambio empezó a venir Un saludo a Talbotas Y a toda su gente Y puro Cuco Ortega Mucho tiempo anduve a patas Ahora no Cerra acá la rampa Puras dicen las que carga Para andar Bien encierrado Hay estos güeros Del gabacho Por veinte años Me andan buscando Ahorita ya es que coronamos Venga todos No escatimamos Ahora me dicen patrón Donde sea Que me pare yo Por la raza De mi pueblo Por ellos Yo pongo el pecho La mano Les he de dar Siempre estoy Para ayudar Ay nos miramos Al rato Hay negocios Que arreglar De mi pueblo Me doy No escatimamos No escatimamos Que arreglar Y no escatimamos No escatimamos No escatimamos No escatimamos Y no escatimamos No porque seguramente voy a querer más No porque después ya no habrá marcha atrás No y mejor dejemos todo que muera por la paz No y aunque eres un error que quiero cometer No aunque sea lo imposible a punto de suceder No aunque todos mis candados ahora quieran ceder No y aunque me esté muriendo por cambiar de respuesta Y porque pudo ser distinto lo que más me molesta No y aunque por dentro tenga un sin amor gastado Y no porque ellos no merecen quedar en el fuego cruzado No porque cuando se pudo yo fui el último en tu lista No porque no, por favor no insistas No sigas que a místeres No demonios vas a despertar No sé qué más quieres en mí provocar No vengas aquí de nuevo a quererme probar No sé de tus artimañas que voy a caer No juguemos con fuego que vamos a arder No porque luego será tarde para retroceder No y aunque me esté muriendo por cambiar de respuesta No porque pudo ser distinto lo que más me molesta No y aunque por dentro tenga un sin amor gastado No porque ellos no merecen quedar en el fuego cruzado No porque ahora ya es muy tarde para poder estar junto No porque no No porque no y punto No porque no hay un sin amor Hoy te pierdo, ya es oficial siendo las once con cuarenta Hoy te pierdo, y lo peor que fui al último en darme cuenta Tanto debate inconcluso, tanto beso de por medio Por cierto, bonito anillo, luce muy bien en tu dedo Hoy te pierdo, y para colmo traigo una cruda espantosa Y no tolero, ni me hago a la idea que pronto serás su esposa Tanto discutir el tema Y hoy me quemas sin remedio Que pena que yo en tu vida, solo fui un simple intermedio Y te pierdo, con todos los honores, con todo el estilo Y te pierdo, sin ganas de perderse, y es que no lo asimilo Te pierdo como se pierde, la oscuridad en la aurora Pierdo algo que nunca tuve, maldita sea la hora A tu salud Y te pierdo, con todos los honores, con todo el estilo Y te pierdo, con todos los honores, con todo el estilo Y te pierdo, sin ganas de perderse, y es que no lo asimilo Te pierdo como se pierde, la oscuridad en la aurora Pierdo algo que nunca tuve, maldita sea la hora Y a lo feliz que ayer estuve Prendanle una veladora Es un gran honor para nosotros presentar el nuevo refuerzo del Club Porton Alfredo Olivas Seguramente esperabas que te hablara esta noche Fumado como en las anteriores Pero antes de irreal, ya no tomo Y si acaso una ocasión extraordinaria Me aseguro de borrar tu número antes Seguramente publicas todo lo que publicas Con el afán de darme la madre Y tus comentarios van con la consigna De acabarme pero para eso se ocupa Que tomes un pulso donde yo doy las clases Seguramente y hasta inconscientemente Que se te sale mi nombre de manera frecuente Y es que soy tu presente, tu pasado y seguro Estoy en tu lista, te metas a futuro Sigues con el viejo truco Niña indiferente Pero te están muriendo Porque te tengo enfrente Y vas a ver que hasta gritas Que me necesitas Apuesto que ya no podré salir de tu mente Que será indispensable en tu vida Eso es seguramente Música 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 Seguramente ya está inconscientemente Se te sale mi nombre de manera frecuente Y es que soy tu presente, tu pasado y seguro Estoy en tu lista, te metas a futuro Música Sigues con el viejo truco Niña indiferente Pero te estás muriendo Porque te tengo enfrente Y vas a ver que hasta gritas Que me necesitas Apuesto que ya no podré salir de tu mente Que soy indispensable en tu vida Eso es seguramente Música 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 Ya te dije adiós, pero no olvido, mi felicidad se fue contigo. Tanto de explicarle al corazón, me equivoco porque me alejé, no me escucha, no quiere entender. Sigue con la idea de volverte a ver, ya le dije que no me haces falta y me recuerda, como me gustaba, como me besabas con tu boca experta. Yo no vuelvo, tú ya eres pasado, no te ves ni con labios prestados, la soledad, tristeza y ansiedad vuelven a contraatacar, me confundo pero ya no caigo. Yo no vuelvo, porque te conozco, puras fallas del amor al odio, las ganas de volver siempre estarán, siempre me vas a gustar, pero por salud mental no vuelvo. Y ya le dije que no me haces falta y me recuerda, como me gustaba, como me besabas con tu boca experta. Yo no vuelvo, tú ya eres pasado, no te ves ni con labios prestados, la soledad, tristeza y ansiedad vuelven a contraatacar, me confundo pero ya no caigo, no te ves ni con labios prestados, porque te conozco, puras fallas del amor al odio, las ganas de volver siempre estarán, siempre me vas a gustar, pero por salud mental no vuelvo más. ¡Gracias! 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 A estas horas de la noche, cuando todo es tan incierto, pareciera que viene el sol, pero el grillo aún sigue su concierto. ¡Gracias! Y es que debería estar dormido, pero por algún motivo, aún sigo despierto. ¡Gracias! A estas horas de la noche, o más bien dicho madurada, no dejo de pensar en ti, tu recuerdo, me llega de la nada, y me pregunto si ahora duermes, o si de diez a las nueve también hablas con la almohada. A estas horas, las charlas suelen ser prometedoras, y yo no quiero que me alcance la aurora, sin por lo menos escuchar tu voz. A estas horas, tal vez si hasta de nuevo te enamoras, quiero que olvides al de antes y es que ahora, soy hombre nuevo desde tu adiós. A estas horas, deberías estarme amando, y no estarnos preguntando, ¿qué fue lo que pasó? A estas horas, los reproches, generalmente siempre se den, con la luna como farol, los recuerdos tal vez por mi interceden. Y con la luz del nuevo día, se termina esta agonía, y quizá tu beso se quede. A estas horas, las charlas suelen ser prometedoras, y yo no quiero que me alcance la aurora, sin por lo menos escuchar tu voz. A estas horas, a estas horas, tal vez si hasta de nuevo te enamoras, quiero que olvides al de antes y es que ahora, soy hombre nuevo desde tu adiós. A estas horas, deberías estarme amando, y no estarte preguntando, ¿qué demonios pasó? Oye papá, ya tengo todo listo en Valle, ¿no? Tu vida, como quiera que sea, ya tienes ahí, pero yo ni modo de ir de mosquilla, ¿cómo? Ya está todo, va la güera y lleva una amiga. La güera es la que me habías dicho, pero ¿quién es una amiga? Esta. Ay papá, andas mal enterado de noticias, te tardaste compa, ya la sigo. Tan rápido. Y me sigue, pa' que más te guste. La sigo y me sigue, le gusto y me gusta. Y si se diera algo, la idea no me disgusta. La pienso tratar y ella está consciente, tampoco le soy tan indiferente y de esto algo bueno tiene que salir. Yo poco soltera, ella sin compromiso, yo como sea me escapo y ella no pide permiso. Yo con mi sarcalmo, ella sus indirectas, yo perfeccionista, ella tan perfecta, yo con mi pareces, ella su según. Y eso se agradece porque como quiera, lo cualquiera quiere y si ella quisiera, él haría el avión. Pero a lo contrario, no ha salido un no de su vocabulario. Y eso es necesario porque se ve varios que por más que quieran se quedan queriendo. Y voy a intentar, no pasa que quede solo en el intento, no pasa de eso. Y voy por todo o nada, por todo o nada. Ya puedes considerarte avisada. La espera y me espera, y ya falta la espera, y espero que no empiece. A desesperarse. He guardado un beso y pase lo que pase va a llegar a ella, después del largo viaje que ya hemos pasado. Para coincidir, y lo vuelvo a repetir. Y eso se agradece porque como quiera, lo cualquiera quiere y si ella quisiera, me daría el avión. Pero a lo contrario, no ha salido un no de su vocabulario. Y eso es necesario porque se ve varios que por más que quieren se quedan queriendo. Y voy a intentarlo, no pasa que quede solo en el intento, no pasa de eso. Voy por todo o nada, voy por todo o nada. Ya puedes considerarte ocupada. hay. Música Volverá a sonar en mi móvil la alarma Volverá el rastrillo a irritarme la barba Volverá el sacerdote Víctor a oficiar su misa Volverá a quemar la plancha en mi camisa Pero tú y yo no, pero nosotros no Volverá el esmoj a adueñarse del cielo Volverá en el polo a desprenderse el hielo Volverá el tráfico otra vez a ponerme de malas El godín de nuevo a vestirse de gala Pero tú y yo no, pero nosotros no Volverá el amor a ponerse de moda Volverán los preparativos de tu boda Con mis maldiciones contra del destino Y ese miedo atroz a la lluvia de arroz que caerá en tu camino Volverá el ser que duro a hacerme compañía Se hará larga la noche y un poco más fría Y esperar el día para negociar con la melancolía Volverán los fantasmas de lo que pudo haber sido Volverán las preguntas, volver ese ruido Conozco el sonido de angustia y tormento Y es cuestión de tiempo para que repiquen campanas de olvido Volverán los abrazos a las terminales Volverán las mentiras a los tribunales Volverá a llamarme pa' después dejarme fuera de sus planes Para colmo de males Volveré a abrazarte Volveré a tenerte Volveré a insistirte Pa' volver a verte Volveré a besarte Volveré a encenderte Volveré a encontrarte Pa' ya no perderte Volveré a encontrarte 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 Tan cerca de perderte, tan lejos de olvidarte Haciendo por tenerte lo que está de mi parte Tú ya estás decidida y yo estoy desesperado Me apartas de tu vida y yo te quiero a mi lado Este jueguito ya me tiene sin salida Es evidente que estoy más que acorralado No tiene caso ya que gaste más saliva Mejor empezaré a ver qué demonios hago No me beses la mejilla como premio de consolación No me perdes la medalla y menos si es de plata Bien pudiéramos negociar una segunda opción Más ni piedad ni compasión, porque eso sí que mata Pon las cartas sobre la mesa, quizá y el trato me interesa Y este mundo se desata Y si realmente ya te encuentras decidida Si lo que pienso te parece irrelevante No hay decepciones que duren toda una vida Naturalmente tampoco que las aguante Y no me beses la mejilla como premio de consolación No me perdes la medalla y menos si es de plata Bien pudiéramos negociar Bien pudiéramos negociar una segunda opción Más no me tengas compasión, porque eso sí que mata Pon las cartas sobre la mesa, quizá y el trato me interesa Y este nudo no se desata No me perdes la medalla y menos si es de plata La ingeniería del topo, el salto del canguro Camino galopo que es lo más seguro El subconsciente no me dejaba dormir Y mi compadre no me iba a dejar morir El poderío del león, la astucia del loro Planeo de alcohol, la fuerza del toro Sin tanto mar que el menos se puede escoger No había más tiempo del que se podía perder Me sonaba ilógico, penar en un zoológico Si el alma siempre va buscando libertad Y va a intentarlo sin bella oportunidad Porque el cementerio, vivir en cautiverio La almohada y yo llegamos a esa conclusión Y he decidido hacer lo que hace el camaleón Música La incredulidad de un perro Que bella expectante A dos compañeros que salían avantes El cautiverio de a poco quedaba atrás Y como el mapacho otra vez sobre el antifaz Un mono y su compañero Oficial de exprisioneros Y en las noticias no daban otra razón Y en turbias aguas de nuevo nadó un salmón El mono esperaba Reintegrarse a su manada Mas la monada ya no lo reconoció Y en su terreno la tierra se lo comió Música 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 Mejor hablamos cuando ya valgas la pena Porque no dejarlo tal vez para la otra vida Cuando los prejuicios hayan perdido su peso Cuando las opciones dejen más alternativas Cuando los besos se devuelvan a su sitio Tal vez para entonces ya no seas una mentira Cuando los principios no terminen en comienzos Pueda que te des cinco minutos de mi tiempo Cuando los sentimientos vengan por separado Y no me quites todo con un solo movimiento Cuando mi corazón se valga de sí mismo Y encuentra al fin la forma de mandarte al infierno Y que yo le sé por Dios mi Alfredo Olivas Y hasta parece que ando por la California ciudad de Obregón Sonora Mejor platicamos cuando esto tenga sentido Cuando en verdad tengas por qué darme explicaciones Cuando al fin yo deje de ser un entrometido Cuando a tu cinismo mi ignorancia lo perdone Cuando la moraleja venga al principio del cuento Y te arrepientas antes de cometer tus errores Cuando los principios no terminen en comienzos Pueda que te des cinco minutos de mi tiempo Cuando los sentimientos vengan por separado Con un solo movimiento Cuando mi corazón se valga de sí mismo Y encuentre al fin la forma de mandarte al infierno Cuando la memoria me falle Cuando al final pueda olvidar El daño que causaste sin quererlo quizá Cuando esta melodía me alcance Para desahogarme y sentir Y cuando se termine no corra atrás de ti Cuando otro amor llegue le doy fe Cuando en verdad tengas por desahogarme y sentir Y cuando la mamá me fallece no te sorprende Cuando la mamá me falle le doy fe Cuando al final pueda olvidar No, 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 no No me des explicaciones cuando no las he pedido Evita los sermones si ya lo tienes decidido No me gustan los rodeos así que por favor omítelos Perdamos más el tiempo y vamos directo al punto Hay que evitar resentimientos y ya no seguiremos juntos Entonces recomiendo que dejemos este amor morir en paz Es más si ya te vas quedamos a mano Porque yo hace ya tiempo que me fui No sé cómo lo decidí simplemente me alejé No me preguntes que ni yo supe cuándo fue Tampoco sé si acaso había más opción Del tema que seguir de pie No me malinterpretes no quiero malos entendidos Si tienes que irte vete Si así lo tiene el decidido Lo único que digo Que no lo hagas por la puerta de atrás Es más insisto que damos a mano Porque yo hace ya tiempo que me fui No sé cómo lo decidí simplemente lo hice y ya Que quede claro que no fui el primero en desertar Lo que es un hecho es que por más golpes de pecho Este amor no se va a salvar Lo que es un hecho es que por más golpes de pecho Siempre ganándote el cielo, Guadalajara Abo! 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 Abo Conservaba la vaga esperanza, conservaba en mi mente la estupida idea Hoy me limpio la lagaña, me lavo la cara y pongo los pies en la tierra Hoy me doy cuenta que el mundo no gira alrededor Hoy me lastima la espina que nunca mire la flor Hoy pierdo lo invicto en el amor Tenía toda mi fe puesta, tu cara, tu mirada, sobre todo tu inocencia Tú jamás me diste alas de ese pequeño detalle, yo nunca lo tuve en cuenta Hoy se viene lo difícil, hoy tengo que asimilar Hoy se me comprime el alma y no me deja respirar Hoy es el inicio del final Hoy me ocuparé de ser un poco más sencillo en cuestiones de amor En cuanto a ti Y a mí Tal vez te siga la huella Tal vez me pierda en el aire Tengo que besar tus labios, acariciar tu piel Quiero hacerse en tu vida, saber de mi mujer Espero que no sea tarde Espero que no sea tarde Para intentarlo otra vez Y que se escuche el grito Ya no sea tarde Ya no me retractaré Ya no me retractaré Tengo que besar tus labios, acariciar tu piel Quiero acciones en tu vida Quiero hacerse en tu vida, saber de mi mujer Espero que no sea tarde Espero que no sea tarde Espero que no sea tarde Voy a buscar la manera para restablecer Lo que llevaba avanzado y lo recuperaré Quiero que borres la imagen Sé que tienes de mí Y sé que voy a pintarte Una carita feliz ¡Eso! Tengo que bajar Me cagustar uita De esta puna de champañita, muy lindas se ven las pruebitas Que no sube nada palista, se coronó esta nochecita En el merced voy zumbando, con una morra por un lado El morro no anda alucinando, y los billetes va gastando Recuerdo que me criticaron, y de mi solo se burlaron Pues fui un hombre muy confiado, y hoy tengo lo que yo he soñado Que las morras ya llegaron, esta por champañan para esta ocasión Los billetes ven volando, antros clandestinos, pues ya todo se logró Y todo se logró viejo, por Omar Cardoso y por lo que entrevizo O no viejo, y así mero con Panagún Omar Cardoso Las joyas me miran brillando, las morras ya me están bailando Corridos se están escuchando, pues saben que voy avanzando El respeto me he ganado, resulte ser bien admirado Pues saben ando festejando, traigan otras para enfiestarnos Que las morras ya llegaron, esta pencha campaña que se adhira un periñón Los billetes ven volando, en antros clandestinos tengo mi propio estilo Un camaro Z, L, con virus oscuro, siempre traigo yo un buen flow A lo muscula pasamos, vamos elevados, pues ya todo se logró Música 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 ¡Qué sencillo es para ti rechazarme! Te parece una gracia y te llenas de orgullo de arrogarte Te quedaría bien ser villana de un cuento Deberías de buscar quien te dé ese papel porque yo ya no quiero Mientras que a ti se te llena la boca diciendo que soy el robón de tu historia Queda serenata esperando a que salgas y solo recibe un balde de abuelas Se te facilita mucho hacerme sensible La manera de que me ponga a llorar Pero hoy se acabó, hoy me voy Y vamos a ver quién tiene la razón Sin tu orgullo mi amor Y vas a aprender a quererme saber Pero tal vez yo no Música Te quedaría bien ser villana de un cuento Deberías de buscar quien te dé ese papel porque yo ya no quiero Mientras que a ti se te llena la boca diciendo que soy Y el robón de tu historia Y el robón de tu historia es que la serenata esperando a que salgas Y solo recibe un balde de agua helada Música Se te facilita mucho hacerme sentir mal La manera de que me ponga a llorar Pero hoy se acabó, hoy me voy Y vamos a ver quién tiene la razón Sin tu orgullo mi amor Y vas a aprender a quererme saber Pero tal vez yo no Música Música ¡Andero! 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 Cuando se puede y no llueve sobremocado Cuando los moros en la costa no se ven Cuando calculo que las aguas han calmado Cuando escribo para saber si es que estás bien Cuando cumplido con mi rol de bien forjado Cuando ha parado te repito de llover Cuando el terreno ya se encuentra despejado Y hago un costado para poder creer Eres mi bien y no me da miedo decirlo Aunque cuando lo digo le bajo en mi voz Y en el baile vende lo que está y no permitido Justo en el medio nos encontramos los dos El último que pienso antes de ir a dormirme Eres el sueño que más me gusta soñar Un suspiro que dormido se me escapa Y lo primero que hago justo al despertar Me gusta cuando suena el calor de las copas Esa canción que tanto me recuerda a ti La sensación que pedí tú fuiste en las rocas Y me remonte al día en que te conocí Eres sin duda mi pecado favorito La travesura que a nadie le contaré El beso que indudablemente necesito Una sonrisa que a nadie le contaré Una sonrisa que se escapa sin querer Que vive el rock, que vive el cast y va la cumbia Vive el tequila, el bacanora y el mascal Cuando tu lívido se junta con mi infudia Y es de rigor que nada puede salir más Que viva lo de nosotros Que viva lo de nosotros Que sepas que soñé contigo Y eso ya me está cansando Y es que desde aquel domingo Sigo con lo mismo de estarte pensando Está claro que tú no volvigo Y eso ya me resulta molesto Es preciso también que respondas Porque ya no es hora al continuar con esto Que va siendo hora que te enteres Que hay alguien que muere por volverte a ver Que no está listo para uno Y con lucinos habrá que hacer Pero ya es justo y necesario Te enteres que a diario estoy pensando en ti Y no sé cuánto tiempo más Que esta pasión pueda resistir Y sepas que ya no me espero Un segundo más para decirte No seré más un maldito cobarde Ya se me hace tarde para conseguirte Se pasé de una buena vez por todas No te sales de mi mente Y en fantasía Y sepas que en la noche de bodas Y si hay una boda necesariamente Y una buena vez Que va siendo hora que te enteres Que hay alguien que muere por volverte a ver Que no está listo para uno, y con un sí no sabrá qué hacer Pero ya es justo y necesario que sepas que a diario estoy pensando en ti Y no sé cuánto tiempo más, esta pasión pueda resistir Pero me está gustando esta noche, para mi sueño poder cumplir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas, buenas, ¿cómo están? Aquí voy a presentarme, espero no hablar de más Ni tampoco incomodarles, ahora vengo en son de paz Aunque así me la navego, pero cuando hacen el mal Yo les hago un cochinero y aunque no esté haciendo sol, yo no me quito el sombrero Bueno, si me lo permiten quiero empezar por lo claro, me refiero a mis inicios Hace más de 15 años muchos piden mi retiro, porque dicen que soy viejo Mas yo no pienso lo mismo, yo opino que es por el miedo Y lo siento por los buitres, que andan detrás de mis huesos Y ya me puse muy faltera, mando de dientes pa' afuera Y aquí les traigo la cura, a todo el que no me crea Ya les he cantado tiros y los tiros no me espantan Ya saben que andan conmigo, mi compadre es con la cuaca Mi carnal es el doble X, y el de las gorobas cuatas Con un ángel empecé, y ahora tengo la montaña Mi destino lo tejí, tal como una telaraña No tengo miedo a enredarme, enredado he estado siempre Y así le pienso seguir, hasta que toque la muerte Por lo pronto seguiré, burlándome de los verdes Si quiere llegar el fin, aquí lo espero sentado Solo le quiero advertir, y aquí traigo el recortado No tengo miedo a morir, como dije anteriormente Y también pienso que el fin se le llega al que se duerme No me pienso dormir, me llevo bien al pendiente Sigan guardando, me van a saber cuando me las pegan Sigan mandando al gobierno que busca, pero no encuentra Ya mis perros están listos para empezar la pelea Y si siguen de aferrado, desoldaré la calena Sigan buscando mi espanza, y perderán la cabeza Música 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 Empecé a contar con ocho, y también con el apoyo El que mi padre me brinda El que mi padre me brinda Brincan por mi, no estoy solo Haciendo los cocinados Música Para eso me pinto solo Música Después jugué con pelotas Me empezó a gustar la cosa Me dejaba mis ganancias Me compré una calentura Ahora no sé andar a patas Música Música Me navego en trocas puras Música Música Pesas grameras de joyas sufrí Ahora ya sé calcularle Y aunque es muy corta mi edad Estoy entre los más grandes Me acordeo con los patrones Música Por influencia de mi padre Música 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 Ahora ya soy patroncito Tengo gente trabajando Tengo gente trabajando Y con mi cuarenta y cinco No me asustan los comandos Aunque todavía no la uso Música Por varios soy respetado Música Antes de montar al cuarto Música Hay que ensillarlo primero Y yo tengo apalabrado Todo lo que es el gobierno La ciudad no ha cooperado Música Música Pero no entran al terreno Música Música Pesas grameras de joyas sufrí Ahora ya sé calcularle Música Y aunque es muy corta mi edad Música Estoy entre los más grandes Música Me acordeo con los patrones Música Música Por influencias de mi padre Música 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 Con un beso de su boca Puso a soñar mis amores El indio fue apasionado Y ahora sufre por amores Música 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 Supo a manzana su boca Aún recuerdo sus sabores Música La tonta desmemoriala Lo ha negado por ser pobre Música 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 Como que te vas llevándote olores Entristando un indio por cuestión de amores Como que eres falsa como calabaza cualquiera Te pica y tú al rato Te pica y tú al rato te rajas como que te sobran Los sentimientos siempre y cuando Haya dinero por medio Pero ese indio tiene lo que tú no vales Tiene brazos fuertes para levantarse Ya levantarse Ya levantarse Jamás recoge Lo que han recogido antes Música Y de bajada Hasta las calabazas ruedan Música 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 Como que te vas llevándote olores Entristando un indio por cuestión de amores Como que eres falsa como calabaza cualquiera Te pica y tú al rato te rajas como que te sobran Los sentimientos siempre y cuando Haya dinero por medio Pero ese indio tiene lo que tú no vales Tiene brazos fuertes para levantarse Ya levantarse Jamás recoge Lo que han recogido Música 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 Una sonrisa y despreocupado Pero pilas pa'l trabajo De arriba pa' abajo vieron al muchacho Música Dieciocho llantas ando manejando Y mi sanjuda va cuidando los terrenos por donde andamos bateando Música Agradecido siempre con mi abuelo Por nunca dejarme abajo Por cierto de ahí salió lo enamorado Música Hacer billetes se me da Música Y aunque tenga corta edad Música Mi principio es la humildad El compa flecha viene al tiro esta Bien vestido roparia Dos tres morritas pa' pasear La silbera no puesta esta Y una tecatona esta par Música Y ahí lo mi compa flecha Ánimo carnal Que te llegan bolsas engordando Música Y para apostar billetes Las carreras y parentes Para topar el partido dos hermanos Música Muchos recuerdos del rancho De mi abuela un buen plato Lo mejor que mi paladar ha probado Música A mis tíos quiero agradecer Con mi carnal siempre ando al cien Madre mucha falta me haces Pero se sufre pa' merecer Que suene la de cabrón yo puedo Y un toque quemo pa' agarrar avión Por Carlos Belio de esa me verán La mano siempre les he de dar Música Música Hoy la vida me cambió Y todo es gracias a Dios Ya la feria ya cayó Y vamos para el destrampón Música Cortas tiran por diez Mastro gastando de a cien En la jeep se ve muy bien Arremangando x6 En Chihuahua o en el A Siempre me miran a cien Nos montamos en el jet Que en Colombia que hay que hacer El polvo rosa El polvo rosa Belica La cosa Baby Si la coca Hay que celebrar Yo soy gente de alto rango No tengo quien me ande mandando Y ahorita ando celebrando Porque yo ya coroné Música Por ahí me verán paseando En mi troca O en el camaro Lleno de ocasiones Lleno de lambo Porque aquí hay con qué Los cierros en la cierrona La saco más linda Dona la plebada Se la rola Pajas de color verde Música Y esta se va hasta LA Compa Kevin Música Y se jala la plebada En corto con una llamada Las morras quedan asombradas Con el corte que se ve Ya sea tu cío lavada Me activan siempre de volada Me prendo uno de motaza Pa' viajarme otra vez En Chihuahua o en el E Siempre me miran al cien Nos montamos en el CET Y en Colombia ¿Qué hay que hacer? El polvo rosa Belica La cosa Baby Si la coca Hay que celebrar Yo soy gente de alto rango No tengo que mande mandando Y ahorita ando celebrando Porque yo ya coroné Por ahí me verán paseando En mi troca o en el Camaro En ocasiones en un lambo Porque aquí hay con qué Se acabó el polvito Rosa Se fueron las bebidas hermosas Vamos a hacer otras cosas Nos miramos más después Música Música Pero ya entendí que lo que te daba nunca era suficiente Todas esas veces Todas esas veces que contigo yo perdí Pero ahora creo que estoy mejor sin ti Música No encontrar Alguien que te quiera y que te ame de verdad A un niño sincero A un niño sincero que te sepa valorar Un amor como este nunca lo vas a encontrar Música Y tus besos Neta que me traían bien loco Música Ya lo superé Ya lo superé Que le dije adiós Pero si tú quieres Volvemos a intentarlo Música Ya estoy sin ti Sin tu amor Ni calor Música Solo pienso En todos Tus besos Música Y así suena su compa Kevin Álvarez Música Estoy solo Solo en mi cuarto Y me prendo un clon Recordando lo bonito Pero ya acabo Esta se que será de lo bello el tiempo Música Yo pienso en ti Tu linda careta Y lo feliz que yo fui Todas esas veces que me dijiste que si Pero esos recuerdos ya se lo llevo el viento Música Y no entiendo Música El por qué te fuiste Pero ya pasó No te despediste Y no funcionó Música Pero todo queda entre los dos Música Solo pienso Solo pienso En todos Tus besos Música 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 Soy nacido allá en Oaxaca Donde los gallos finos se crian Música Música Con solo 16 años me vine a rifar Música Llegamos pa' Santa María de Calipas Música En los filas trabajando En los filas trabajando No llegaba el centavo Y me puse a traficar Música Y en la X5 se montaron Mis gummies siempre van por un lado Quemando de la morada pa' agarrar avión Música Calipas estoy representando Como el paisano me apodaron A la orden pa' las libras Aquí estoy Música Y puro paisapax Aunque no mi pa' Su compita Cuco Ortega Música Por un cuete varias libras Al bote fui a dar Música Nada que con los billetes No pueda arreglar Música Ya que andamos afuerita Mandando pa' que te des la ramita A pestosa Música Una morra por un lado me ha de acompañar Música Pa' que miento la neta que soy cabrón de más Música Pa' los gallos y las viejas No pesa la feria Que aquí la ramita da pa' más Música Y en la X5 se montaron Mis gummies siempre van por un lado Quemando de la morada pa' agarrar avión Música Calipas estoy representando Como el paisano me apodaron A la orden pa' las libras Aquí estoy Música 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 He trabajado duro pa' obtener lo que yo quiero Yo he intentado muchas veces pa' ser el primero Que le he perdido y me he esforzado Y sé que me caí Pero a pesar de los propios yo saldré de aquí Dirán de mí Que soy lo peor Que fui feliz Y no fui así Le batallé bastante pa' llegar a donde estoy Y en California Y en California en un quete de menave Hoy Siempre me verán Al pido patrullar Con la pechera bien colgada Los héroes han de piedrar Cortando versal Yo me engaño pa' quemar Un malboro de lo rojo Nomás para tronar Y hacia el Mazatlán O en el malecón pasear Nos jalamos pa' vallarta Porque allá nos gusta andar Siempre con respeto a un chaval Los héroes han de tratar Los diamantes en el cuello Que es el norte de la humildad Seguimos y seguiremos haciendo el ruido Puro sesenta y Puro Meliano Luzoya Dirán de mí Que soy lo peor Que fui feliz Y no fui así Le batallé bastante pa' llegar a donde estoy En California en un quete de menavego Siempre me verán Al pido patrullar Con la pechera bien colgada Los héroes han de vibrar Cortando versal Yo me engaño pa' quemar Un malboro de lo rojo Nomás para tronar Y hacia el Mazatlán O en el malecón pasear Nos jalamos pa' vallarta Porque allá nos gusta andar Siempre con respeto a un chaval No lo han de tratar Los diamantes en el cuello Que es el norte de la humildad Ya ha pasado más de un año Desde que te fuiste Y aún no te olvido Y te juro que nadie más Se olvidará de ti Maldita sea la noche Mala noticia Que te nos fuiste de esta vida Pero tu recuerdo se quedó en todos nosotros Sabemos que nos cuidas Y desde el cielo dormirás Y tus padres Ellos te extrañan bastante Tu padre te ama Y tu madre ni se diga Siempre fuiste su niño Y su motor de cada día Desde el cielo Desde el cielo Desde el cielo A tus dos hermanos cuidas Ya van varios torneos Que no juegas con nosotros Y varios campeonatos Que no sales en las fotos Ya van muchas victorias Pero nadie te quita la corona Pero nadie te quita la corona Y tu linda sonrisa Te recordamos Te recordamos Y aún recuerdo Los momentos Que pasamos junto a ti Con un botella en la mano Quiero decirte Que te mandamos un abrazo Y quiero cantarte Este corrido Que no es triste Quiero que lo escuches Hasta el cielo Mi gordito Fuiste un gran amigo Y te extraño aquí conmigo Todos tus amigos Te extrañan reír contigo Y todos los momentos Los guardamos con cariño Buen amigo Feliz ante cualquier motivo Siempre daba su mano A aquel que un día Lo ocupaba Ser gente con la gente La enseñanza que le daban Ya terminó el corrido Pero tu claro Nunca te has ido En nuestros corazones Vives y siempre vivirás Ah